En la apuesta de la Diputación por potenciar el turismo gastronómico de la provincia de Ciudad Real, los Sabores del Quijote han formado parte de la programación de Fitur a través de un show cooking dentro de la nueva marcha de calidad Raíz Culinaria incluida en el stand de turismo Castilla-La Mancha. El presidente de la Diputación de Ciudad Real ha participado en esta cita gastronómica junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, donde ha remarcado la importancia de poner en valor nuestros productos agroalimentarios y recetas de calidad, que es precisamente el objetivo de la iniciativa Sabores del Quijote, que pone en marcha la institución provincial y que ya lleva cuatro ediciones y que continuará en 2020. Los chefs Jesús Villarejo y Eugenio Sánchez han sido los encargados de trasladar a Fitur esta actividad que se desarrolla por toda la provincia de Ciudad Real durante todo el año. Villarejo ha agradecido la apuesta incondicional de la institución provincial a la gastronomía a través de esta iniciativa que ha considerado única y un referente en toda España y que dinamiza la economía y el sector hostelero de las comarcas en las que se celebra. Medio centenar de personas han podido disfrutar de este show cooking en el que, como ya suceden estos eventos distribuidos por toda la provincia, se enseña a utilizar y aprovechar los productos de calidad de la provincia a través de las recetas presentadas por prestigiosos chefs y que posteriormente son degustadas por el público asistente. Próximamente, José Manuel Caballero presentará la nueva edición de los Sabores del Quijote con toda la programación que ha diseñado la Diputación de Ciudad Real para 2020 y que se desarrollará por diferentes comarcas de la provincia, poniendo en valor los productos y platos de calidad característicos de cada zona.